En las fiestas por fin de año que albergará el balneario de Huanchaco, cientos de personas irán prestas a divertirse y brindar hasta el amanecer. Ante ello, la Municipalidad Distrital de Huanchaco, en trabajo conjunto con la Policía Nacional de Perú, han gestionado la llegada de 50 efectivos del orden para brindar resguardo en diversas áreas. Tenemos un plan de rutas para nuestros amigos transportistas y para nuestros amigos que vienen con sus vehículos particulares. Hemos cursado documentos para la Policía, nos dote de 50 efectivos y de ellos 15 van a estar en la Policía de Salvataje, para el tema de las playas. El resto va a estar distribuido en los diferentes sectores. 40 agentes de seguridad ciudadana también van a estar trabajando de la mano con la Policía Nacional. Tenemos dispuestos 9 camionetas, 10 motocicletas, dos autos, dos cuatrimotos, que van a estar distribuidos también en los diferentes sectores. Además, los diferentes equipos de apoyo ciudadano contarán con unidades motorizadas para facilitar su labor ante eventuales incidentes. Para que la gente esté tranquila y mantener el ornato, hemos dispuesto también de servicios higiénicos, 5 espacios de servicios higiénicos. Para el cuidado de sus vehículos, tenemos 9 parqueos que están ubicados de manera dispersa y vamos a tener personal ahí también, cuidando sus vehículos y pedirles nada más que todos aquellos que acudan a Huanchaco disfruten en un sano esparcimiento.